Antes de terminar este año, la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo, en su componente Puente al Bienestar, llegó a la meta de incorporar 19.000 nuevas familias al proceso de atención integral. 2.598 corresponden a la región brunca. De ellas, el 100% ya está iniciando el diseño en su plan familiar, instrumento que guía el trabajo de las instituciones del Estado a partir de las aspiraciones y metas de los participantes a lo largo de aproximadamente dos años de trabajo conjunto. Estas familias cuentan los beneficios para la atención de necesidades básicas por parte de Limas y a partir de las transferencias monetarias condicionadas en materia educativa y procesos de capacitación, se les prepara para su incorporación al mercado laboral y el desarrollo de sus emprendimientos. Puente al desarrollo surge en 2015 dentro del Plan Nacional de Desarrollo.